esta mano tiene mucho daño que digamos para allá hay otro muerto hay otro o me quitaste la triple no seas puto en un nuevo vídeo de biblioteca estamos dando con la pecador premium en dominación en el mapa madacas carbón sé qué tal nos va de verdad hay mucha gente ya metía en el pelotón suscriptores prácticamente si no estoy mal y de verdad que son muy algunos son muy activos algunos que ni siquiera tienen punto y si de aquí a mañana no tienen punto lo voy a eliminar así de sencillo porque el pelotón fue creado por ustedes y yo me salí de mi pelotón original que eran los crazy que estamos en el puerto ya número 13 y si usted no sé cura mi compañero ayúdame me están disparando por la espalda también lo que pasa están violando no te creíste creíste que los osos no eran verdaderos les toma una prueba de ello así que he jugado con algunos suscriptores de verdad así que muy pronto estaremos haciendo gameplay solamente con suscriptores apenas termine esta serie y de verdad te pasaste cura me madre mía te amo vale muy pronto cuando termine esta serie estaremos ya jugando solamente con ustedes así que tranquilitos y serenitos muchachitos para recargar esto creo que este es de mi pelotón el que me ha curado este también aparece y la verdad que estamos jugando con muchos suscriptores aunque no lo crean si la verdad bueno y básicamente fue creado por eso para jugar con usted y si lo cree y no juega con usted pues no tiene mucho sentido no tiene mucho daño que digamos para allá hay otro vale muerto hay otro wow me quitaste la triple no seas puto no seas puto como te llamas tú feliz que feliz que un saludo para feliz y este quién es jon que pero quédate quieto desgraciado quédate quieto pinche puto me la quitaste jonathan ese llama jonathan vale vamos a ir por acá que tienen que salir por aquí están por acá le damos a este muerto este hace un crítico si le pegas en la cabeza es un crítico que te quedan loco bueno estar más que bueno a pesar de que no haga mucho daño que lo malo tiene mucho crítico de verdad muchas gracias jonathan es un saludo te bueno eso me gusta jugar con ustedes prefiero yo casi no juego con este juego pero si usted van a estar siempre activos prefiero estar jugando las 24 horas de día y los 7 días de la semana porque me encanta jugar con ustedes me la paso bien son muy chachis no macha chis que yo pero son chachis todo hay que decirlo corramos vamos jonathan vamos con el poder del amore pues puto y hay uno que le damos no me lo quitaron porque me lo quitan no sean gays vamos a estrenar esta arma esto nos quita una mierda doble kill lol me saqué un logro gracias a jonathan venga tú vale bueno eso es un logro del juego bueno dentro del juego en la google en la play game se llama ya tengo casi el 60 o 90 80 por ciento de los logros este se fue estaba aquí vale vamos madre mía es que se unen se unen los suscriptores y aquí hacemos un desmadre que te quedas loco oh si dámelo nena oh no no se me la guió le damos en las piernitas oh espérate espérate así recargo más rápido oh me lo quitaste jonathan ah no felipe fue vale no pasa nada ya vienes tú con el demoledor no pinche puto wow vamos si están así no jueguen con el demoledor en serio es molesto que pasa compañero hemos ganado gracias al poder de los suscriptores bueno no es cierto ya subo poquito de niveles 12-0 mira eso está daniel hernández está felipe rueda está jonathan sánchez un saludo para toditos vamos a ver si podemos jugar otra partida si no pues lo dejamos por aquí aunque es muy bueno fue muy cortica en realidad así que siempre que yo con últimamente cuando ya no juego con el kit este jet perdón con el jet para este pero como el de el artillero es muy es muy correr muy pesado ya corriendo con él va muy lento pues me llevo esto wow me tarde la vida para matarlo que hay uno eh voy por él ves si llevas esto pues vas muy más rápido venga acá vas a morir no en serio a ver a ver a ver a ver vale muerto ok se une otro está bien está bien está muy bien la verdad se le agradecería lo más que le agradecería que se apoyaran los vídeos pero en plan kawaii se lo agradecería muchísimo se van a recargar esto esto es para cancelar la recarga eh aunque tarde mucho pero es para cancelar la recarga al menos al menos no nos pierdes tiempo eh y puedes matar gente déjamelo 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡Uh! lo maté de allá no me jodas buah vale ¿dónde están? salgan salgan y hay uno vale me lo van a robar ¿no? sí por lo que veo madre mía aquí el torbellino del amor venga mis locuelos digo 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? me lo quitó daniel hernández ¿no? vale es asequible vale vale yo lo mato dámelo a mí ven 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 pero ¿por dónde vas? venga acá jajaja el tipo lo está esperando y dijo no me escapé pero no no era cierto vale vamos a ver si sale otro por aquí nadie por aquí vale vale ahí hay uno ¿eh? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? no ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale lo mató feliz un ya sniper ¿eh? madre mía esto está lleno de suscriptores están toda la bandera capturada bueno está bien está bien ¿eh? voy a pillarme esto porque no me van a dejar matar al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo vale muerto allá va uno va muerto ok con esto hago más daño entonces me da probabilidades que yo los mate primero bueno eso no era lo que me quería equipar pero no pasa nada ahora vale vale lo mató Felipe no Félix es que tiene un nombre así como Felipe entre Félix ¿no? vale ¿dónde vas este graciao? ven acá ven acá ven acá ven acá vale muerto ok espérate espérate es lo mismo madre mía esto sin sin el sin el potenciador de daño es una caca que te cagas una caca que te cagas ¿sabes? esto porque se fue no al menos me fueron así para hacer para hacer maldad muere 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 antes que me lo quiten vale bien ok sacamos otro logrito dentro del juego así que vamos a ver cuánto quedamos ¿eh? tengo que subir al nivel 80 11-0 alguien compró el potenciador del escudo 10% de resistencia al daño bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero les haya gustado y si así no olvides hacer un like sus comentarios compartidos y favoritos y si no te han suscrito no olvides suscribirte a este y a mi otro canal que está en la descripción igualmente en mis redes sociales así que no siendo más yo me despido soy UnclePlay y nos vemos en el próximo y hasta la próxima chao chao